El día 11 empieza la fiesta del carnaval aquí en Colonia. Qué oportunidad para ver cómo se expresa la gente cuando libera. Se libera de los prejuicios, se libera de todas esas costumbres que a veces tienen que no pueden vestir. Es como está esta plaza, la Colonia, celebrando el inicio del carnaval que termina en el mes de febrero. Gracias por ver el video.